El día de hoy, viene aquí al programa Nila a defender a su padre porque dice Mi cuñada, la esposa de mi hermano, y estoy hablando de Rosa Resulta que a mi papá, un hombre de 80 años, le vendió en el año 88, perdón, gracias por corregirme Le vendió en 1999, aquí está, compra y venta, notaría, todo firmado notarialmente Le vende el segundo piso a mi padre y mi padre se lo compra, por algo hay una firma, por algo ha sido al notario Aquí está tu firma, todo, y de repente este año dice que tú, Rosa, vas, ah no, ya no me importa esta compra y venta Ahora le voy a vender a mi hija Stephanie, que es nieta de don Alejandro, toda la casa Por ende, al venderle toda la casa, también incluye este segundo piso que ya tú habías vendido Sí, pero yo no le vendí en ningún momento ¿Pero qué es esto? A ver, yo me voy a acercar, ya, porque no puede ser, notaría de alta Pero si yo lo hubiera vendido, él tuviera un papel donde dice que le he vendido, ¿no? Él tiene que mostrar dónde me ha pagado, dónde me ha pagado Pero aquí está, ahí está Él no me pagó nada de plata Ahí está, ahí está Que demuestra un papel que él realmente me pagó Ahí está Pero no hay nada donde me ha pagado Pero escúchame pues, vamos a aclarar algo, es que acá es increíble esto Quiero que tú lo leas conmigo Ya, vamos a leerlo juntas, un ratito, vamos a leerlo juntas El precio del inmueble en materia de la presente minuta Asciende a la suma de 1.500 dólares americanos Al contado que al momento de suscribir la presente minuta de compra-venta Los compradores pagan a favor de la vendedora a su entera satisfacción Sin más constancia que su firma puesta en el mismo No teniendo nada que reclamar En el futuro, por este concepto La vendedora declara que sobre el bien que en ajena por el presente, la presente minuta No pesa ningún gravamen, hipoteca, embargo y ninguna medida judicial Listo Las partes contratantes señalan que este, el bien inmueble se transfiere y el precio pactado existe Listo Acá, la vendedora declara no adeudar, perdón, a la municipalidad del Callao, bla, bla, bla Todo lo demás y listo No, no, del Callao Andrita Bueno, y acá dice La presente escritura pública se inicia en la foja serie número tanto Y termina en la foja serie número tanto Listo, esta es tu firma, la firma de tu suegro, la firma de tu suegra Que en paz descanse, si es que puede descansar en paz Y aquí está Amador Tito Villena, notario público, abogado, notario de Warmey, de Ancash Entonces, acá te están diciendo que tú has pagado, tú no puedes negar esto No, no me ha pagado Andrita Y entonces, ¿para qué sirve esto? Cuéntame, ¿por qué firmas algo así? Entonces, si el papel está, ese papel tendría que ser entonces acá en el Callao, no en Warmey Escúchame ¿Y para qué fuiste hasta allá? Yo no fui a firmar allá ¿Para qué fuiste hasta allá? Yo en la vida le dije ¿Y esto no existe esto? ¿Tú me estás diciendo que esto es mentira? Sí existe, pero yo en ningún momento, el señor nunca me ha pagado Espérate, vamos a vamos por partes, ¿ya? ¿Tú firmaste este documento? La verdad que no me acuerdo Yo no me acuerdo si he firmado o no Pero, ¿tú tienes algún problema? ¿Has perdido la memoria quizás? No, no, no ¿Has tenido algún accidente? No, no ¿Algo te ha sucedido en el camino? No me acuerdo ni cómo le he firmado ese papel, ni en dónde le he firmado ¿No te acuerdas? No ¿Tú has tenido algún problema? ¿De repente tienes algún problema y no? ¿Has perdido la memoria? ¿No te acuerdas? No ¿No te acuerdas? ¿Tú me estás diciendo a mí que no? Ya, justamente para las personas que no se acuerdan y que pierden pues repentinamente la memoria Para eso están estos documentos y para eso hay un notario Felizmente, ¿ah? Porque si no todos perdemos la memoria Acá cualquiera vende, recibe dinero y pierde la memoria Entonces yo puedo volver a vender otra vez lo que ya está vendido y por lo que me han pagado ¿Me entiendes o no? Tú no podrías haber vendido algo que ya vendiste Y para eso está esto pues, para tu pérdida de memoria Porque esto es legal Y si tú has vuelto a vender algo que ya estaba vendido, es un delito, ojo, ¿ah? ¿Recuperaste la memoria o todavía sigue extraviada? ¿Estás recuperando? No ¿No te acuerdas? ¿Nada? ¿No te acuerdas nada? No, 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 no ¿De verdad no te acuerdas? ¿O no te quieres acordar? No, no me acuerdo ¿No te acuerdas? Pero sí te acuerdas que le has vendido a tu hija toda la casa, ¿no? ¿Eso sí te acuerdas? Sí, eso sí me acuerdo Que ingrese por favor la hija Stephanie, que ahora es la dueña, según la SUNAR, de una casa Que incluye evidentemente el segundo piso que está vendido a un hombre de 88 años, que no es nada más que su abuelo Hola Stephanie, ¿cómo estás? Andrea, buenas ¿Cómo estás Stephanie? Era de mi papá Y han construido y han comprado a pesar de todo eso A ver, ¿le puedo explicar un poquito? Sí, claro, explícame, por supuesto Ya, ok Quiero saber Este, cuando vinieron a traernos esos documentos, la casa ya estaba construida La casa ya estaba construida Este documento es de 1999 Así es Lo que tu madre ha hecho, porque esto ha sido una notaría No es que es un documento que yo voy y firmo, ¿no? Esto ha sido una notaría Acá está el nombre del notario Así es Huella digital, todo, ¿ah? Todo de acuerdo a ley Acá no hay nada, no hay ninguna mentira, no hay ningún engaño, no hay nada Todo ha sido correcto, 1500 dólares es lo que tu abuelo le ha pagado a tu mamá Porque si no, tu mamá no va a firmar, para eso están los notarios, ¿no? El único error fue que no lo elevó a la SUNAR Ese fue el único error, que no lo ha hecho Y eso sucede muchas veces porque las compras y las ventas se hacen dentro de la familia Y lógicamente, yo lo puedo entender Pero todo nos queda como un aprendizaje, les digo Confiamos, pues, en la familia Y obviamente tu papá no va a desconfiar de su nuera y de tu papá, ¿no? Que es su hijo, lógico Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Y ya vendió, pues, ese segundo piso Y de repente te vende a ti la casa completa ¿Y ese segundo piso te olvidaron? No, le explico O sea, cuando vinieron ellos a indicar que era el segundo piso de mi abuelo Ya la casa estaba construida La casa estaba construida Pero ¿cómo le vendes tú el segundo piso? Porque tu mamá se lo ha vendido La verdad que, como le digo, no sabíamos los documentos Pero tu mamá sabe, pues, si tu mamá te vende Es como que tú me digas a mí Es como que tú le vendas a Nila un segundo piso Que Nila te pague, porque es lo que dice aquí la notaría Y luego tú vengas a mí, me vendas a mí toda la casa Entonces, yo te digo, oye ¿Me está vendiendo a mí la casa? Y ella te dice, pero, Stephanie, yo ya te pagué Ese segundo piso es mío No, pero la casa ya está construida No importa, pero yo te he pagado ese segundo piso ¿Cómo tú me vendes a mí toda una casa completa? Si ella ya te ha pagado, eso no es justo Claro, eso es supuestamente No, no, sí, ahí están los documentos Pero en el caso de mi mamá Cuando ya mi mamá y Simone Por favor, no, por favor, no Tú tienes que escuchar Tú te haces la que desees, te olvidas todo No es así, no es así Tú sabías muy bien que habías vendido Y tú no tenías por qué haberle vendido a tu papá Nada de manipulando, nada de manipulando Eso es lo que te lo has aprendido de memoria ¿Para qué? Para que nosotros no le defendamos a mi papá Lo que yo estoy haciendo es defender a mi papá Porque tú le has quitado la llave Han cambiado la chapa, han hecho todo ustedes Ustedes no tenían por qué haber hecho Especialmente tú, a mi padre Todo lo que le haces Le pones música, le echas agua en el pasadizo Le echas detergente en todo el baño Con tu marido, con ese venezolano Tú no tenías por qué haberle hecho eso Así dices que eres familia Así dices que mi papito Así dices que esto Tan desde niñas No te da vergüenza Te ha hecho comer Te ha traído de todo Todo el tiempo te ha mantenido Todo el tiempo Todo el tiempo has mantenido Tú no le has querido tener en tu casa a tu papá Porque aquí te decía Rosita Es Rosita Ay, qué bonita, Rosita Tú le has tenido manipulando tú Para afoderarte de todo No has equivocado Eres una sinvergada No, equivocada No, conchuda Usted ni siquiera su mamá Quería estar en tu casa ¿Estoy equivocando o no? Porque nunca la has atendido a tu mamá ¿No le has atendido? ¿Qué le has atendido? ¿Por qué le has atendido? Yo Porque te daba plata Te me daba plata Porque te decía Ay, Rosita, la Rosita Nunca me dio plata a tu mamá Nunca no te ha dado Te lo has atendido a tu mamá Porque te ha encarnado Vamos a ver el video Vamos a ver el video Cuando tú Un video Un video casero Digamos que Que tú lo grabas Es un video recién Del abril del 2024 Donde está don Alejandro Vamos a ver el video Eso es lo que vamos a hacer Ya, haces eso, no Alejandro Para las cosas Ustedes no están ya Yo pienso que debe agarrar sus cosas Y irse a usted Porque acá no tiene nada que ver ¿Qué caso hacen mía Y de mis hijos Y del que yo quiera Que estén acá Eso es lo de la justicia Ah, sí, ya Ya es lógico Ay, Dios Ojalá Amén Ache, mucho ache De verdad Contiente De lo que he hecho yo Y de lo que usted No ha hecho nada Ni ninguno ha hecho nada Oigan, qué pena Rosa, tú por qué Y tú has traído ese video Además, como prueba de qué De todo lo que le están tratando De todo lo que le están tratando A mi papá Supuestamente Hay otro video más Porque Lo que pasa es que Mi abuelo dice Un ratito, por favor Lo que pasa es que mi abuelo dice Hay otro video Donde mi abuelo dice Que el dinero Supuestamente Le entregó a mi mamá Pero en ese video Dice que no le dio a mi mamá Que le dio a mi papá Andrea, mira Pero están juntos Tu papá y tu mamá Andrea, imagínate Ella pierde la memoria Siendo más joven Una persona de 88 Con más razón Oigan, yo no puedo entender esto A mí, de verdad No me huele nada bien Rosa Y de verdad a Stephanie No entiendo Vamos a